Sí, hemos tenido algunos contactos a raíz principalmente de este pequeño artículo en donde se persigue la necesidad de tener facultades desde el Ejecutivo para resolver. Lo hemos consultado, hasta el momento hay muchos que no están de acuerdo con que tenga esas facultades el Ejecutivo. Así es que habría que ver, pero no creo que vaya a tener la aprobación de la mayoría como necesita para que eso pase. ¿Creen que en el trabajo legislativo se puede modificar este artículo? Hay que trabajarlo de todos modos, pero es muy probable que ese artículo no pase así como está y a nosotros aspiramos a algo más, es decir, que comiencen a retirarse las retenciones desde las primeras toneladas de producción de manera tal de que al pequeño y mediano productor se lo trate de sostener en la actividad que cada día es más difícil. ¡Gracias!